¿Qué tal? Saludos, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a Informativos Bajo Aragón. Ya lo saben, hacemos un pequeño resumen de lo que han sido los últimos siete días de actualidad, esas noticias que nos han llamado la atención tanto del Bajo Aragón histórico como de las cuencas mineras. Una semana más en la zona se ha seguido hablando del Hospital de Alcañiz y sobre esto hemos salido a preguntar a la sociedad bajo aragonesa. ¿Qué les parece a la gente que el nuevo proyecto del hospital contemple más habitaciones dobles en vez de las individuales contempladas hasta el momento? Nos lo cuentan. Mi opinión, dobles, porque así puedo hablar con la persona del lado. Y si fueran triples mejor, porque cuanto más seremos más nos reiremos. Ahora si tenemos mucha gravedad a lo mejor pensaríamos que estaríamos mejor solos, pero la compañía es muy buena, ¿no? Hombre, se pueden individuales. Eso está claro. Porque si te toca alguno un poquito de esto, ¿entiendes? Si son tranquilos los dos, bien. Pero si toquete algún quejo o alguno de esto, te fastidia. Opino que está fatal lo que están haciendo, porque hay espacio suficiente como para que no se tenga que compartir cama. Ahora, por ejemplo, tengo a mi marido que lo han operado de una cosa sencilla y está a la mar de bien. Pero está compartiendo habitación con un señor que tiene bastantes complicaciones y es muy mayor y es un panorama. Individuales, según los pacientes que haya, si algunos que están así peor, pues es mejor que estén ellos solos y si pueden estar con personas, pues juntos y así, no sé. Pues que estaba mejor lo que decían hacer, habitaciones individuales y punto y raya. Que es que, bueno, yo he estado por ahí ahora estos días y las camas dobles, y si las ponen otras más, como otras veces han metido tres, un problema. Y esta es la respuesta de la gente de la Sociedad Bajo Aragonesa sobre el cambio del proyecto en el número de camas individuales y dobles en el nuevo Hospital de Alcaniz. Y ya estamos en mayo y eso supone la celebración de las primeras comuniones, el día grande en la vida de los más pequeños y de sus familias. Y sobre esto gira hoy nuestra recomendación con Yolanda Tello. ¿Todavía no sabes qué regalar estas comuniones? Bazar Pasaje nos propone auriculares y altavoces Bluetooth, tablets y juegos musicales, como este karaoke. Gracias Yolanda Tello, una semana más. Lo contábamos en nuestra recomendación. Llega mayo, llegan las comuniones y por ello los bajoaragoneses estamos más pendientes del pronóstico del tiempo que nunca. Les adelanto que hoy nos libramos, pero este fin de semana va a haber lluvias débiles, aisladas, que se van a prolongar durante todo el fin de semana. Nuestro compañero Javier de Luna nos lo cuenta. Hoy nos encontramos en la capital del Bajo Aragón, en Alcañiz. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estrenamos mes y estrenamos uno de los meses más lluviosos y más soleados también del año. Parece un contrasentido, pero tenemos por delante un mes que en muchos sitios del Bajo Aragón histórico da los mayores valores de precipitación, pero también es a la vez un mes en los que las horas de sol ya son bastante abundantes. Tendremos una borrasca que nos afectará indirectamente, pero que comenzará mañana ya a darnos las primeras precipitaciones que en cualquier caso serían débiles, más extensas y probables en las zonas del Matarraña y del Maestrasgo. Para el domingo las precipitaciones irían a más, abrazarían ya a casi todo el territorio, pero tampoco esperamos que sean muy cuantiosas y tampoco esperamos que esté todo el día lloviendo, pero sí que nos olvidamos de la estabilidad, nos olvidamos del sol, de los cielos despejados. Lo vamos a ver poco, el sol, este fin de semana y lo que les puedo avanzar para la semana que viene es que nos esperan unos cuantos días consecutivos en los que la tónica general va a ser la pasada de frentes fríos y cálidos y de borrascas que aportarán inestabilidad. Confiemos pues en que las precipitaciones este mes de mayo caigan como tienen que tocar, porque ya conocen el refrán agua de mayo, pan para todo el año. Que pasen un feliz fin de semana. Y esta semana también ha sido muy intensa en cuanto a información, en cuanto a actualidad se refiere y por ello una semana más repasamos lo más destacado en los titulares. De nuevo, un nuevo varapalo al sector de la minería. Europa mantiene la previsión de cerrar las minas no rentables en 2018. Ayer el director general de Industria, Víctor Audera, dijo en Teruel que no se puede mantener artificialmente un sector que no tira y que las ayudas que se dan al carbón deberían destinarse a otras alternativas. El gobierno de Aragón ultima ya el pago del canon de MotoGP de 2015. Esta semana el Ayuntamiento de Alcañiz ha aprobado la ampliación de capital de Motorland de 7 millones de euros a través del FITE para el pago de este canon. Ahora está previsto que la DGA dé luz verde al pago definitivo en Consejo de Gobierno. Y las carreteras de nuestra zona han dejado esta semana una nueva víctima mortal. Un vecino de Castelserás de 83 años fallecía el lunes tras ser arrollado por un camión en el cruce de entrada de esta localidad. Además el Instituto Aragones del Agua proyectará en este municipio en Castelserás una depuradora de filtro verde que podría ponerse en marcha en 2017 como un proyecto piloto. Y volvemos de nuevo al Caniz porque los vecinos del barrio de Santiago han iniciado una campaña de recogida de firmas para reclamar al Ayuntamiento que lo rehabilite y solucione los problemas de firme en mal estado, filtraciones de agua e incluso también pequeñas goteras derivadas de las lluvias. En total estamos hablando de que podrían estar afectados entre 50 y 60 familias y en este sentido el Ayuntamiento ya ha anunciado nuevas actuaciones. Y terminamos estos titulares con una buena noticia porque esta semana en Calaceite se ha instalado ya la primera de las dos calderas de gasoil con las que va a contar el Colegio Público tras el incendio de marzo que obligó recordamos a desalojar a los niños e hizo que tuviesen que dar clase en otros locales municipales. También en esta comarca en el Matarraña se ha adjudicado ya a una empresa privada de Valderrobres la gestión de la planta de Purines de Peñarroya. Y el proyecto Apadrine un Olivo continúa dándose a conocer además de potenciar allá donde va la imagen del municipio de Oliete también este fin de semana el equipo participado en el rodaje de la película El Olivo de Iciar Boyaín que sale hoy a la gran pantalla. Hoy llega a los cines El Olivo, una película que Iciar Boyaín ha rodado en la localidad castellonense Canet Los Roches conocido como municipio de los olivos milenarios. Se centra en una historia que gira en torno a la venta de un árbol cargado de valores para una familia del bajo maestrado. Todo está contado por caras conocidas entre ellas las de los actores Ana Castillo, Javier Gutiérrez y Pep Ambros. Pero hablar de olivos también es hablar de oliete. Los miembros de Apadrinaunolivo.org no dudaron en contactar con Boyaín para colaborar y para continuar dando visibilidad a la iniciativa solidaria. Hace unos días el equipo regresó a la zona de rodaje para participar en un preestreno en San Mateo. Antes de la proyección se plantaron en la comarca vecina 100 olivos variedad en peltre que fueron donados por la organización olietana. Algunos fueron plantados por los propios protagonistas de la película. Y en los deportes de nuevo nuestro compañero Javier Vilchez se ha ido muy cerquita de aquí hasta la ciudad del motor, Motorland Alcañiz, para hablarnos del Dual Dome Cross que se va a celebrar este fin de semana en estas instalaciones. Bueno amigos, nos hemos acercado hasta el circuito de autocross de Motorland porque aquí mañana sábado se va a disputar el Dual Dome Cross Escolar, valedero para el Campeonato de Aragón. Cerca de 100 atletas de diferentes categorías disputarán dos carreras a pie y una carrera de bicicleta de montaña. Y hablando de bicicletas de montaña, también mañana sábado se celebra la primera cicloturista de BTT de Binaceite, una prueba incluida dentro de la intercomarcal de BTT. Y este fin de semana también tenemos dos citas de motor. La primera aquí en el Bajo Martín, en Albalate, se celebra el Slalom de Albalate de Arzobispo, prueba del Campeonato de Aragón. Y en Francia vuelven las motos con el Gran Premio de Francia de MotoGP. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! ¡Nos vemos! Y además, pues lo decíamos en este informativo, llegan las primeras comuniones, también actividad intensa en lo que a deporte se refiere, pero ¿qué más podemos hacer los Bajo Aragoneses este fin de semana en el territorio? Raquel Jiménez nos lo cuenta. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural. Este fin de semana tenemos feria en Valderrobres. Es la feria ganadera y comercial, donde tendremos expositores, el tradicional mercadillo, también habrá exhibición de animales y una comida de calidad. En Andorra, va hija monada, una concentración motera, con rock, música en directo, sorteos y regalos. Si nos vamos hasta la Puebla de Ijar, se celebran las Jornadas de la Caña y en Alcañiz el sexto encuentro de acordeón. Además, finalizará con un concierto de todos los participantes. Además, tendremos talleres, también hay firmas de libros y un montón de actos más. Así que ya saben lo que tienen que hacer. Salgan de casa y disfruten del fin de semana. ¡Sean felices! Cientos de ideas para la primera comunión en Bazar Pasaje. Gracias, Yolanda, una semana más por tu recomendación. Y no me olvido de ustedes, también gracias a todos nuestros espectadores por seguirnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Como siempre, este ha sido un pequeño resumen de lo más destacado que ha ocurrido en el Bajo Aragón histórico y en las cuencas mineras. Como siempre, para seguir de cerca a la actualidad, lo pueden hacer a través de la página web lacomarca.net y lacomarca.tv, como siempre también en Radio La Comarca. Y de nuevo, nosotros volvemos la semana que viene, el próximo viernes, como siempre con más información.